...tres mesas, para los tres lugares de atención. Y bueno, y por una cuestión de cuidado por el tema de la pandemia, Julieta, bueno, es que estamos recepcionando los turnos. Por ende, te llamamos a pasar el número de teléfono a los teléfonos que se pueden dirigir. Aquí en la Secretaría de Desarrollo, al 401-346, a la Municipalidad, al 455-089 o al 400-606. Los distintos trámites que se puedan realizar, por ejemplo, en la ANSES, es aguache, SUAF, aguache por discapacidad, prenatal, maternidad, adelanto por maternidad, matrimonio PEM, nacimiento PEM, ayuda escolar anual por hijo, IFE, y en el Ministerio de Desarrollo, el potencial trabajo, potencial trabajo y violencia de género, ayudas económicas por emergencias, aguache, tarjeta alimentar, DATSE, pensiones, asesoramiento y articulación con programas de economía social, informar acerca de los programas de los organismos de PAMI. El PAMI aproximadamente van a ser 40 atenciones, trámite de afiliaciones, entrega de formulario, cambios de prestador, cambios de clínica, órdenes de explicación, consulta de cartilla, carga de medicación, altergamento de turnos, asesoramiento, nueva de MECUM que viene, etc. O sea, en definitiva, podemos hacer el trámite que tengamos que hacer y tenemos los ministerios a disposición, ¿sí?, aquí en el Departamento de San Julio. Qué bueno, Hugo. Esto me decís que es la segunda vez que se hace en la localidad y, digamos, la primera experiencia fue buena, se iniciaron trámites, se pudieron avanzar en algunos. Sí, sí, Julieta, totalmente, porque ellos vienen además con la predisposición de, de alguna manera, alternar el camino a la gente, ¿sí?, porque con todo este tema de la pandemia que estamos sufriendo todavía, estamos insertos en ella, hay muchos trámites que no se pueden hacer en forma presencial y son personales, y bueno, y que salgan los ministerios al interior del interior y nos permitan a nosotros poder evacuar nuestras dudas, poder, bueno, la verdad que es muy, muy, muy importante, ¿sí? Cabe aclarar una cosa, Julieta, son aproximadamente cinco turnos por cada quince minutos, ¿sí? O sea, hay una limitación de turnos que van a atender, por eso, si alguien, por allí de morteros, quiera venir, por eso pasé los teléfonos, para que se puedan anotar con una cuestión de organización, ¿no? Esto quiere decir que no solamente está limitada la ciudad de Brinkman, también puede hacerlo si alguien consigue un turno. Vienen por el departamento, por ejemplo, vienen al departamento San Justo, y sí, obviamente, hay lugares, por ejemplo, que tengan delegación ANSES, y en Judá y en otro lado, seguramente buscan el lugar más cerca a ellos, ¿me entendés? Pero nosotros lo que tenemos aquí, digamos, lo que estamos cerca, si por ahí hay alguna persona de morteros que quiera hacer algún trámite, y bueno, se pueda venir una escapada, ¿no? Sí, fundamental, porque todos estos trámites se realizan generalmente o en San Francisco, y tenerlos acá más próximos es realmente una ventaja, es decir, que van a atender un buen número de personas, ¿también van a estar colaborando la gente de desarrollo ahí? Sí, sí, van a estar colaborando la gente de desarrollo, para ordenar bastante asistentes sociales, justamente también para ir destrabando algún trámite que tenga que hacer que no se refiera a pensiones no contributivas y algún otro trámite, o sea, hay que aprovechar esta oportunidad. No son muchas horas, son de 9 a 13 horas, pero bueno, es importantísimo, y bueno, tenemos que dar mucho valor a que se hayan interesado y quieran llegarse a nuestra ciudad para poder evacuar dudas, hacer trámites, y la verdad que se avanza muchísimo, porque, bueno, sabemos que por ahí en las cuestiones virtuales no todo el mundo la sabe manejar, o siempre hay un problemita para entrar por el turno, sobre todo lo que es desarrollo social, nación, por el tema de una mamá o una futura mamá, no pueden entrar, bueno, tienen la oportunidad de hacerlo aquí con el Ministerio Presencial, ¿no? Así que está buenísimo, Julieta. Sí, sin duda todavía la gente de PAMI por ahí, que por más que a veces necesita el cara a cara, ¿no?, para poder entender o para poder sentirse más cómodo en la iniciación de un trámite, así que bueno, buenísimo. Mañana entonces de 9 a 13 en el viejo galapón del ferrocarril. Claro, sí, sí, además por el tema, sobre todo los afiliados de PAMI, por el tema de la medicación, a cara de eso, las medicaciones que son de forma gratuita, todas esas cosas, la verdad que son muy interesantes, más allá que todos, a ver, acá tenemos un centro jubilado y pensionado que trabaja muy bien en ese sentido, pero como voy a decir, Julieta, el hecho de estar cara a cara con un funcionario, uno evacúa muchas otras dudas, o entiende otras cosas que por ahí no, de otra forma no es posible, pero la verdad que es muy, muy interesante, muy importante, muy importante realmente. Así que bueno, sí, sí, Julieta, de 9 a 13 horas, son 4 horas que van a trabajar, así que ahí pasen los teléfonos, si querés te lo puedo repetir. Sí, repetirlos por favor para los que se suman ahora, que va a estar trabajando ANSES, el Ministerio de Desarrollo Social y PAMI en Brickman, así que si usted necesita comunicarse, quiere hacer un trámite, tiene que antes agendar un turno a estos números que nos va a dar el secretario. 401, por supuesto, 03562, pero bueno, 401346, 455089 y 400606, 400606. Bien, muchísimas gracias Hugo, no sé si usted quiere agregar algo más. No, 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 simplemente Julieta, espero que haya sido claro y te agradezco muchísimo tu llamado, como nos permite llegar a toda la gente de la zona. Bien, muchísimas gracias Hugo. Bueno, muchísimas gracias a vos y buenos días a toda la gente de Morteros y la Zona. Bien, así que Morteros y la Zona va a tener esta oportunidad de participar de este operativo interministerial, es que se hacen Brickman, es la segunda vez, no sabíamos qué se hace aquí, llega gente de los ministerios, de ANSES, de Ministerio de Desarrollo Social, de PAMI y van a revisar trámites específicos, usted se puede llegar, tiene que pedir únicamente turnos, previamente. La cantidad de gente va a ser impresionante. Exactamente, porque hay muchos trámites que hay que trasladarse a San Francisco, la mayoría, ¿no? Entonces, solicitar el número, los turnos al 15 40 13 46, 15 43 87 33, es otro número de celular que usted puede mandar un WhatsApp, ya lo vamos a anotar todo en la página. Una serie de trámites que pueden hacerse allí, buenísimo. Sí, en una época venían, recuerdo, Morteros y Zona. Sí, sí, sobre todo ANSES. Venía una delegación de ANSES. De ANSES, especialmente. No recuerdo de PAMI, de ANSES sí, recuerdo. Sí, no, porque PAMI también hasta hace poco había o sigue habiendo un sector aquí en la ciudad. Pero está buenísimo por todos estos trámites que, como vos decís, Juli, acá lo más cercano es San Francisco. Sí, sí, la gente no se tiene que trasladar. Y es complicado viajar, claro, ese es el tema. Sí, y hay algunos trámites que son todavía presenciales. Sí, sí, que tenés que ir, exactamente. O a veces uno inicia el trámite y debe llevar otro papel. Sí, te faltó algo y tenés que, es así. Son trámites lentos, digamos. Gracias, Juli. Muy bien. Bueno, seguimos 11.29. ¿Te acordás del tema? Sí, creo que era el de Caprichosa. Creo. Creo que era el de Caprichosa Tinta Roja. Creo que ese fue el final, me parece, me parece. No me acuerdo lo que hice hace 10 minutos. Nada, bueno, bueno. Me preguntan lo que hice. No, pero creo que era eso. Creo que era eso. No, sí, creo que era eso. Bueno, en un ratito ya llegó Sebastián Darío. Vamos a hablar de deportes, porque hay mucho deporte. Este fin de semana, muchos técnicos que se van. Apá, eso no sabía. Muchos técnicos que se van. Este, ya seguramente vamos a hablarlo con Seba. Bueno, y mucho deporte que se viene también para el próximo fin de semana y que repetimos, reiteramos, por lo que más que el pronóstico va a estar lindo. Cuando podemos llegar a tener alguna inestabilidad, hay últimas horas del jueves, primeras del viernes, pero va a ser mucho calor, más allá de que el pico, pico es para mañana. ¿Cuánto? 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 Mañana algunos pronosticadores se marcan 36, 37. ¡Apa! O sea... Y después la semana que viene, ¿cuánto? De la semana pasada venir con los camperones, bufandas, los heladones, a 36, 37 de mañana. Una locura, una locura. Después bajaría a 30 y más el fin de semana tendríamos 23, 24, pero va a ser... Y después el lunes arrancamos con cuánto, con cero grados. Y el lunes capaz que arranquemos con... No, no, se mantiene. Por ahora se mantiene, se mantiene. Pero de estos días de verano, porque van a ser hoy, mañana, bueno, ayer, gente manga corta. Sí, no, bueno, también exagera la gente, me parece a mí, porque tampoco está para... No sé, parece que... Hay algunos que tienen ganas de usar manga corta, que sí, claro. Pasa que si usted sale un rato en el sol, o haciendo algo al sol, alguna actividad al aire libre, enseguida hace calor, pero usted ingresa a las casas. No, adentro, claro, adentro hace más frío que afuera. No, un espanto. Sí, sí, tal cual, tal cual. Un espanto. A ver qué... Correcto, gordito, ese era tinta roja, gordito. Ah, muy bien, muchas gracias. Correcto, gordito, ese era tinta roja, gordito. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Hola, mi amor, buen día. Quería preguntarte si me podés conseguir un nebulizador, lo necesito. Si alguien puede prestarme, porque no me alcanza para comprar uno y lo necesito urgente, gracias. Mi número es 3562-570412. Para comunicarse conmigo, gracias, un abrazo. Si alguien tiene un nebulizador, entonces, que lo pueda prestar, está haciendo falta... Me olvidé de cortarla, no. ¿Estamos grabando todo? Se va a matar, Julieta. No, no importa, por mí no es problema. ¿Qué hizo? No, no la corté, no la corté, pará. Qué lío que estamos haciendo. No, manzana. No sé.